PRTV, canal 7, la revolución cibernética. La carretera 123, Santamor, en Campo, al lado de Cumbia. Abrimos los 7 días de la semana, desde las 7 de la mañana, llega de ahora. Y solo me quedó uno, que me sonreía. Y solo me quedó uno, por toda la vida. Tenemos fritura con hoy, invito. Si señor, es lamentable el caso, comprender cuando se hace leña de árbol caído. Distinguido, usted grande ya. Pero con fe en Dios. PRTV, canal 7, la revolución cibernética.